El mercado está vacío, en las calles hay Jesús. Los ayeres ya han cerrado, la cosecha se dejó. En las calles no hay amores, en las noches no hay bien. El planeta ya está listo, para recibir al rey. El rey ya viene, el rey ya viene, la luna está soñando, y sus ojos no puedo ver. El rey ya viene, el rey ya viene, la luna está soñando. El rey ya viene, el rey ya viene, la luna está soñando. El rey ya viene, la luna está soñando. Y sus ojos no puedo ver. El rey ya viene, el rey ya viene, la luna está soñando. 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 Gracias.